no 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 el cantante del leto y ya la go y ya hace tiempo pero te da mami quiero calmar este deseo dime si tu estas caza pa' mi que no te la pido a mi danza y ya la go ni ya la go ni ya la go y ya la go y ya la go camí La beso en el cuello, le aprieto la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en medallo y en ese cuerpito yo dejé mi sello Tenía muchos días sin verte y hoy que te tengo de frente Voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestida de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.I. una Air Force One Es rapera como Joe y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El pantisito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Llego a la disco vestida de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una Ser Force One Es rapera como Joey le gusta bailar Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una Ser Force One Es rapera como Joey le gusta bailar Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una Ser Force One Es rapera como Joey le gusta bailar Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una Ser Force One Es rapera como Joey le gusta bailar Llego a la disco vestido de Jordan Y la BB se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una Ser Force One Es rapera como Joey y le gusta bailar Llego a la disco vestida de Jordan Y la BB se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una Ser Force One Es rapera como Joey y le gusta bailar 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 Le junto al oído, una beso en el cuello Le aprieto la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en detalle Y en ese cuerpito yo deje mi sello Tenía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente Voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestida de Jordan Y la BB se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una Ser Force One Es rapera como Joey y le gusta bailar Llego a la disco vestida de Jordan Y la BB se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una Ser Force One Es rapera como Joey y le gusta bailar Llego a la disco vestida de Jordan Y la BB se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una Ser Force One Es rapera como Joey y le gusta bailar Llego a la disco vestida de Jordan Y la BB se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una Ser Force One Es rapera como Joey y le gusta bailar El agua a la disco vestida de Jordan Llego a la disco vestida de Austin Gracias por ver el video.